Bueno, buenas tardes. Acá estamos en el mercado de Puglia de Dorrego, con el amigo Pato en el local 74. Fíjense, calefón Filco. Calefón digital, aunque no lo crean. Yo dije, ¿qué tipo de compactera es? Acá viene el agua fría y el agua caliente. Así que vamos a ver qué es lo que tiene esto. Esto va a estar en la sección curiosidades. Fíjense qué raro este calefón. Así que bueno, vamos a abrirlo y ¿qué nos encontramos? Muy interesante. Bueno, entonces vamos a destapar a ver la compactera. Es nada más y nada menos que un calefón digital, electrónico, de la NASA, ¿no? Traído. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Acá tenemos la fuente, el regulador, puente de diodo, microprocesador y switch controladores, controladores, sensor de temperatura y el calefón propiamente dicho, con la serpentina electrónica. Es increíble esto, ¿eh? Pato. De la NASA parece. Así que bueno, vamos a revisarlo a ver qué es lo que tiene. En el próximo video van a ver qué es lo que tiene. Bueno, ahí logramos que el equipo encienda. ¿Sí? Reparamos el cable. Pero no está reaccionando a la variación de temperatura. Igual hay que aclarar que no está conectada el agua. Puede ser que este equipo funcione solamente cuando está el agua. Pero bueno, acá hay un par de resistencias que son tipo SMD. Que habría que revisarlas. A ver en qué estaba tan. Al igual que el resto del circuito. Medimos tensiones de están bien. Yo le desconfío a los relé. Pero quiero creer que también tiene que ver por no estar conectado el paso del agua. Que no regule ni active. Así que bueno, lo que vamos a hacer es revisar la parte digital. Luego lo conectaremos seguramente a algún paso de agua. Y ver si calienta. ¿Sí? Y bueno, esto está en sección curiosidades. Esto es un calefón digital. Para aquellos que no lo conocen. Fíjense. Última tecnología. Es un calefón eléctrico con control digital. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, próximamente lo verán en el canal. En Doctor Audio Vintage. En la sección curiosidades. El abrazo a todos. Y nos estamos viendo.